Este va a ser un video rápido, unos pequeños tips para un taper que podemos hacer en este caso, este tipo de cabello, como podemos arreglarlo es un mid taper este es un tip que les recomiendo, es peine y maquina vamos a tratar de quitar este exceso de cabello para que se vaya recto, no se si le alcanzan a ver vamos a redondearlo no se si le alcanzan a ver 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 empezamos plano lo vamos a ir sacando, vamos a ir sacando vamos a ir formando esta posición así, y luego así, y luego así, y luego así, así esto es para no quitar el largo que él quiere porque no quiere cortarlo mucho entonces lo único que vamos a hacer es darle forma como si fuera, no se si alguno ya tenga experiencia en los playtap es similar es similar ahora va a pasar la uno y medio o la dos o la número dos igual vamos a meter así no le corto más entonces ahora voy a usar me voy a ir hacia abajo con la uno y medio no se si se alcanza a ver no se si se alcanza a ver es la uno y medio ahora me voy con la uno abierto y ahora me bajo a la .5 no se ve muy bien ahí pero es la .5 la más pequeñita igual vamos a hacer así no así sino así así nomás quedó chequen suscribanse a mi canal mundo barber 878 ahí estamos voy a estar subiendo tips de cortes el taper fade el low taper el taper bajito espero les guste y compartan denle like gracias